Música Después de nuestros estudios, Alan y yo, los dos estudiamos música, en producción y yo estudié composición y arreglo. En algún momento después de eso nos volvimos a encontrar, yo ya tenía algunos temas de, bueno, algunas ideas para el disco y pues se las mostré. Empezamos con una canción del disco que se llama Quisiera Despertar, que es de un amigo mutuo que falleció y pues como que por ahí nos conectamos bastante y decidimos seguir trabajando, no sabíamos a dónde nos iba a llevar. Pues ya fue el momento de empezar a buscar a los músicos y ahí es donde entraron Juanito Candelario, que fue el primer músico que entró al proyecto, el bajista, y el último es Diego Tinajero, que su primera presentación fue acá en Colombia. No puedo explicar dónde has venido tú No fue un tema que le dedicáramos tanto tiempo, yo creo que ninguno de los dos es una persona vanidosa en cuanto a que yo quiero que sea esto, nadie impuso nada, en ningún momento fue, o sea, se soltó así como yo le dije a Alan, como, ¿cómo ves? A mí me da igual, la verdad. No, pues a mí también. Y pues decidimos en algún momento que funcionaría mejor de esta manera como una agrupación solista, pero siempre dándole la importancia que se merece a la banda, porque sin la banda no hay nada, la verdad. Todo fue hecho en la Ciudad de México. Diego y yo comenzamos trabajando solos, después tuvimos el apoyo de un pianista que es también compositor, excelente pianista en México que se llama Omar Guzmán. Él es muy reconocido por allá, él nos ayudó un poco en las estructuras, nosotros ya tenemos como las bases hechas, ya tenemos como casi todo terminado, y él nos ayudó como a moldear un poquito nuestras ideas. Ya en el estudio y en la producción del disco, estuvimos con Pepe Torres, que es el dueño del estudio, un estudio en México que se llama Estudio Casa, y pues ahí él nos ayudó a conseguir, por ejemplo, los músicos que grabaron en el disco. La verdad fue un proceso muy gratificante. El video se grabó en Mazatlán, Sinaloa, en una playa muy bonita allá de México, y el video tiene muchas historias que nos pasaron. Para empezar, ya íbamos de salida, y ya teníamos todo listo, y estábamos solo esperando al actor como a las 5 de la mañana, y de repente le marcamos, y tal vez la pena nos dice, oye, no voy a poder ir. Entonces, pues ya nos fuimos, medio resolviendo ahí en el camino, y luego llevábamos una camioneta, y un integrante del grupo, no voy a balconear a nadie, pero en vez de ponerle gasolina a la camioneta, le pusimos diésel. Entonces la camioneta va ahí también. Entonces fue ahí una locura, pero llegamos, tuvimos 3 días de grabación, pues todo lo dirigimos entre Diego y yo, lo hicimos todo entre nosotros, pues fue mucho aprendizaje, y nos gustó al final el resultado. Bueno, el disco está en todas las plataformas digitales, está en Spotify, está en Deezer, está en Apple Music, en todas las plataformas disponibles. Nos pueden encontrar en Facebook y YouTube, en Diego Ayala Oficial, para Twitter, Diego-Ayala-Off, y para Instagram, Diego-Ayala-Oficial. Creí que ya lo había visto todo y aquí estás, enséñame más.